¿Hay otra prueba reveladora? ¿Hay más? ¡Hay otra prueba reveladora! ¡Una traición! No, esto es tremendo, Nico. Nos va a dar algo, eh. Se acaba de dar cuenta que su ex-mujer se unió con su actual mujer y le mintieron, son pareja. Para sacarle todo, eh. ¿Qué contrato prematrimonial se casaron? No, lo robó, lo robó. ¿Lo lograron? Lo lograron. Yo le dije. Agustina perdió todo también. A ver, palen un segundo. Otra prueba más. ¿Qué hora es? Le va a dar algo, eh. 15.24, Nico. ¿A qué no termina el programa hoy? 15.30. ¿16.30? 17. Nos quedan cinco minutos. Ya viene, está en tus manos con Edith que también mete hoy un está en tus manos XL. Espectacular el programa de hoy. En vivo los peleados. Está loco lo de tanto humano. Me mata lo que hace. Tenemos que ir un día, Nico. Está muy bien ese programa. Nos gusta mucho. Lo vemos después del show de problemas. Se quedan acá. Segunda prueba reveladora en tres. Segunda prueba reveladora en dos. Segunda prueba reveladora en uno. En uno. Señoras y señores. Señoras y señores. Ay, no. ¿Querés más? ¿Se acuerdan de frases del programa hoy? Cortá todo. A ver. F y F, forever. Sí. Mi mamá es lo máximo. Niño, adolescente, en adopción. Sí. Una hija confundida, un padre que pide agua, una hija que dijo temo por mi padre, viuda negra, dolor, traición, frío, frío, casada, viudo, viudo. Un montón de cosas que se hablaron hermanastros, caraduras, mala vida, interesados. Prenupcial. ¿Querés decirle algo? Bueno, ok. Encima se ríe de nosotros, por poco. Estamos en vivo en el momento de máxima tensión. 15, 26, Nico. Y si hay alguien que acá pisó arena movediza y está hasta el cuello. La telaraña. Y si alguien acá quedó verdaderamente atrapado, atrapada o atrapá. Atrapá. Atrapás. En esa tela de araña. En el triángulo, Nico. Señoras y señores. Es la gran venganza este programa. Ay, por favor. Me están diciendo que están todas las cámaras a disposición, como siempre, activas. ¡Segunda prueba reveladora! ¡Ay, qué nervios! ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Ojo, eh. ¿Qué? ¡Guau, eh! ¿Qué? Calentito dejamos, eh. F y F. ¿Estás mejor? No, me preguntáis cómo estamos y yo me olvido que te sigo con el programa. ¿Y ya lo logró? Ya tomó agua todo. Señoras y señores, le gritan de todo. ¿Qué decían? ¿Qué? Están haciendo acá unos gestos. ¿Qué dicen? ¿Cornudo marino? Así como unos cuernitos. No, no, como cornudo marino. Sí. En vivo en este momento es la primera vez que llegamos a esta hora con enorme responsabilidad. Y mancándonos como una gran familia. Aguantando. ¿Cómo? No, 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 no. Vamos siempre hasta 15.30, Nico. Que se sepa la verdad. Prueba reveladora, dale. Prueba reveladora, dale. Me estás cargando. No, un genio. Nos paramos y lo aplaudamos. Aplauso de pie. Mara, vos ya sabías, veías algo raro. Te la vio venir, Gabriel. O sea, en realidad preparaste el terreno para dejarle todo a nombre de tu hija y nada le dejaste a ella. A papá mono con banana verde. Ah, mirálo. Banana verde. O sea, vos ya esperabas una traición de tu mujer. Ya esperabas una traición en cualquier... O sea, sabías que había olor raro, ¿viste? Y por el momento decían, ¿qué pasó? Como olor a podrido, sí. Olor a podrido. O sea, no sé si estaban juntas, pero... No lo lograron, chicas. No. Y te digo algo, Silvia. Retirate del programa. Echale. La verdad que una vergüenza que hayas venido. Ahora fue Silvia. Retirate, por favor. Retirate del programa. Se olvidó de la hija todo. Se va del programa. Se va como Fernando Bilboró. Abatida. Esvergonzada. Martina, una vergüenza. Ahora fue. Se va. Otra esvergonzada. Un plan para destruir un hombre. Qué feo, ¿eh? Esvergonzada. Y con los chicos. Que se abrigue ahora. Y con los chicos, ni crees que son los hijos. Son dos sinvergüenza. Andate del programa. Y se quedan sin laburo. Andate del programa. Echalo del programa. Echalo del programa. Échenlos a todos. No me lo eches a Gabriel, ¿eh? Está feliz, ¿no? Miren la cara. Miren la cara de esta chica. Miren la cara de esta chica. Se hizo justicia. ¿Viste que te dije? Ay, qué lindo. Va bien. Si creía que era yo tan estúpido. Miren. ¿Cómo dio la encuesta? Mira, pará, pará, pará. ¿Cómo dio la encuesta? Pará, pará. ¿Me estás haciendo burla a mí otra vez? No. Acá. No, porque yo estoy a favor. Pará, pará, pará. Una cosa importante. No, todo el rojo. No se pueden abrazar ahora por una cuestión de que no han estado juntos. Pero parece que va a ser para un eterno abrazo. Y para hallar largo y entendido quién es quién. Nada más. Le dejamos la verdad y les agradezco. Gracias, doctor Carpe. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos mañana, entonces, como todos los días. Mañana también hacemos un XL. Hasta las tres. Seguida conectar tus manos. Ahora, gracias, Silvita. Gracias por todos los aportes, ¿eh? Sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Yuyito? Gracias por todo. No, le quiero preguntar a Gabriel si no lo puede. No, ahora no. No. ¿Cómo le puede venir a tasar el pH? Ay, le quiere que le tasa el pH. Con gusto, dice Gabriel. Gracias, Chubo. Gracias por todo, Fer. Gracias, Chubo.